Acá vamos a hacer unas fotocopias para llenar la prendilla del Consejo de Adivirante para presentarme la banca 21, así que vamos a entrar acá. Me encantan los mapos mundis, o sea el globo terráqueo me encanta. ¿El globo terráqueo? Todos me encantan, sí. ¿Y sabes lo que yo inventé acá en Tandil? Dar la vuelta. ¿Cómo dar la vuelta? Agarrás, lo desarmás, pones el norte abajo y el sur arriba. ¿Y cómo queda? Queda invertido el sur arriba. Claro. Entonces, es como si vos estuvieras en el espacio, en la nave espacial, y pronto ves la Tierra y la ves de vuelta porque en el espacio no hay arriba y abajo. Claro. Y es posible, tan posible uno como el otro. Claro, pero que no estamos acostumbrados a ver de otra manera. No estamos acostumbrados. Bueno, un día probalo, cuando estés solo acá, probalo y ponerlo al revés, aunque sea para vos. Un ratito. Y vos fijate cómo te cambia la mente. Cómo vas a pensar cosas distintas a las que estabas pensando antes. Y ver a Argentina arriba es decir, wow, el mundo, si nos vira arriba a nosotros, diría, uy, mira, Argentina está arriba. Claro. Uy, qué bueno. ¿Cómo me gustaría ser Argentina? Y después está el cambio de acciones. O sea, cuando vos cambias la mente. Sí, ni hablar. Cambias las acciones. Entonces, mi teoría, que la estoy desarrollando hace 12 años acá en Tandil, es que si cambiamos la mentalidad, sobre todo los chicos cuando van creciendo. Sí. Posiblemente las acciones cambien y seamos un país mucho más ordenado, más... Sí, ni hablar. ...honesto, con menos corrupción. Ni hablar, ni hablar. Entonces, parte de la culpa de cómo estamos es por estar abajo. Para mí, ¿eh? Es una teoría mía. Comparto. Así que, bueno, ¿te molesta que te grabe esto? No, no, no hay problema. Estoy haciendo un documental, por eso. No hay problema. Tu testimonio espontáneo vale mucho, porque... ¿Pero te volvés a repetir? No, no. Ah. Lo hice sin que te des cuenta. Ah. Pero después te pido permiso. Bueno, encima lo borrás. Claro, te pido permiso para dejarlo. Así que, bueno, es eso, nada más. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Cuale cosa, en Facebook estoy como Argentina Arriba, fíjate. ¿Argentina? Arriba. Arriba, arriba, hay algo ahí. En Facebook, así tal cual, Argentina Arriba. Argentina Arriba, sí. Y hay algunos mapas ahí, algunas ideas y todo. Bien. Yo me lo voy a poner acá, para así después te chusmeo. Ahí no me olvido. Dale. Por ejemplo, esto es para el consejo de adelante, yo quiero hacer una banca. Mirá, es verdad. A ver. Es verdad que nunca lo había visto de este plano, de este lado. Se lo di a Macri en su momento. Vos sabés que no me dio ni nada, ni una palabra. Me dijo nada. Qué raro él. Escuchame, te estoy mostrando algo que creo que no viste nunca y no me decís nada. Claro. No, tremendo, tremendo. Bueno, así estamos. Bueno, gracias por todo, un gusto. No, por favor. Igualmente. Esperemos qué pasa. Nos vemos. Suerte. Que tengas linda tarde. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Igualmente. ¡Gracias!